Música ¡Ey! Yo la peña, ¿qué tal estáis? Aquí está yo, soy el universito más Escurridizo de todo Minecraft, aquí estamos con Gona, con Nexo y con Sara ¿Qué escurridizo? ¿En dónde? En Marder in Minecraft Hay un sospechoso entre nosotros Oh, qué novedad No, yo no soy, tengo una pistola Y soy azul Vas muy bien Gona Es muy inasible Es Gona, es Gona Espérate, espérate, espérate Eh, yo soy purple Y el naranja me va a matar ¿Cómo se nota, tío? Naranja, naranja, naranja Uy, 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 como te estoy matando, eh Sí, sí Te griebiendo Quien es el rojo Quien es el rojo, entonces El rojo soy yo El rojo, quítelo enganche Vale, vale, vale Me estoy creada un poco a Sara Vaya, eso te pasa por creértela Lo echo bastante bien Pilla Yo he dicho, es Sara si, si No ves que cuando sale, iba ahi PAPI PIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIMI Vale, vale, vale Vaya masacre tio Muy bien, nice A ver, le tira el cuchillo en la escalera Y ha pasado por encima del cuchillo y no ha pasado nada Si pasó esto Si pasó esto Si pasa nada Me estoy fia de Sara Achoo VU Pilla Pao, pepe Pao Ahora si quieres tu Si 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 Ahora si quieres Ahora si quieres Matalo 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 Es el Lu Vale pues te voy a reventar me piro Yo creo que es Gona Si eres amarillo Dame lupas Se las has dado a Lu no Que color era Lu Morado si Te mata te mata Te lo he dicho Vaya Y yo Eramos amigos Lu Eramos Yo estoy mas cantosito Habia un Lu salvaje Nooo Lucencio Cuidao Yo como pipas Pero Lu Acuérdate que con el 9 corres mas Pues sigue comiendo pipas Que lo clavas Lo claclaclaclacva Un dia voy a comprar pipas Vaya a mili No tendras unas lupitas o algo Te doy tengo 3 Wilpitas Vavos Una tienda de campaña Tienen aquí una esquechua edición 2.0 y ya esta VAMOOOOOOS Es quechua No patrocina este vídeo Ni este ni ninguno Si quieren pueden patrocinar los míos No me importa Bienvenidos a Marden y me patrocinado por Colacao Pues estaría guau por el ART Colacao patrocinado este espacio Un tela Mercadona Mercadona Por favor date spam please Pon la intro ahí Lidl Pero vamos a ver Lidl y yo no hemos llegado a ningún acuerdo comercial Por favor Lidl pagadad los videos compañero Ojo estoy viendo aquí Ojo alejate Alejate cobarde pegador Dame una lupa No te quedes aquí No te quedes aquí Pero coged mi pistola Problemas técnicos te he pillado yo Toma 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 Cuidado Cuidado Te ha copio el color Vale cuidado Gona Si ves un naranja matale Estoy en el otro lado No me mates No me mates a mi capullo Pero no me mates desgraciado Se ha puesto el mismo color Se ha ido para abajo Dame una lupa más por si acaso A lo mejor tengo dos pistolas ahí a muerte Se buguea Atención que se buguea el taxi Se buguea y si Dos pistolas Dos pistolas Tenia dos pistolas Atención que se bugue Lidl.plas Mejor precio y calidad Me cago en tus muelas Ponle pitidas ahí Y me va a denunciar Y le voy a pasar la denuncia Te voy a pasar a ti El tubillo Te lo mereces por spammer Carmen instantaneo Aquí yo Perdona Tacos pastor te va a denunciar No te da vuelta No No Deja Le pega puñetazos Le pega puñetazos Y el asesino Sal al nueve Sal al nueve Sal al nueve Entre el líder y el nueve te voy a matar Pero Lu no digas líder que te van a denunciar Me canto muelas Yo puedo elegir patrocinar a alguien No, tú puedes patrocinar el cuchillo que ya es en la mano compañero Patrocinémonos Delatado Patrocinémonos Solo falta saber su color Dame tres lupas Dos tres lupas Y si nos publicitamos unos a otros Ponemos la intro del otro Oye, eso es super majo Solo falta una melodía propia Eeeeeeexoooo Mejor prisa Vale, vale Vale, pues dame una lupa Vale, una Traficando armas Pero bueno, eso es ilegal Es mi país Coca-Cola Coca-Cola Por favor Por favor, os pido un poco de por favor Yo soy Lu Como puedes apreciar, yo soy tu amigo de verdad Yo no hago publicidad Tú eres mi amigo la marca blanca La marca blanca Vaca roja Me cago en la vaca Que ha pasado Que me voy a enterar Digamos Que hay alguien muy simpatico que va matando gente No me fastidies en serio Vale Es ese que esta ahi Hola Angelillo Como estas? Igual a pipa Hombre, pero una imagen hace mas que mis palabras Mira, mira Sara soy Gona Osea 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 La morsa esta viva Y yo estas vivo o que? Vale, vale Que color eres? Yo naranja Orange Ah que viene el rojo Donde estas? Por la parte de atras Que viene Por la parte de atras esta Estoy aqui Vuelve si te Vene, vene, vene Lute tio Me salva a mi Ya esta Uff Me quedes solo dentro del peligro tio Te quedaste solo tu Solo, vale? Tiene corriendo Mejor que hace que cada dia Ya me da igual Ya me da igual Corriendo con el asesino detras 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 Me quedes solo con todos los huevazos Me abandonaste tio El morado El morado Azul Rojo Morado Azul Azul soy yo Vale He escuchado un clock Esos que ha llegado en punto Esos son penes que suena Azul Es el rojo Ahora nos seguimos todos Lo Naranja Naranja Gírate Izquierda Toma Cuantas necesitas Dos Y te alejas Y te alejas Es tonto O es tonto Es azul Es azul Es azul Es azul Es azul Confirme Me estuvo apuntando el gol Tengo 10 minutos y yo diciéndolo con la cabeza No, no, no digas nada Te has gobernadoramente No prefiraba Es todo Don't tell me anything please No tengo poderes Le he dicho que no con la cabeza y no me ha matado Es muy fuerte Ha sido un puntazo Vale He usado un color rojo Gracias Vale, vale El naranja que es delatador Es la morsa Es la morsa delatador Cuidado, morado eh Morado huye El que tengo aquí colgado Está ahí, está ahí Vale, cuantas trupas tienes Una cipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip ¿Dónde te mató? Pues justo donde estábamos nosotros antes, Ana Pero si aquí no está pisada en el suelo ¿Dónde está, tío, la morsa? ¡Me chame a kill you! ¡Eh, ojo! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Puto susto! ¡Pau, baby! ¡Pau! Una más, tío, una más, por favor, una más, una más ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Where's the loop? No tengo lupa, no tengo lupa, mentira, sí ¿Where's the loop? ¿Where's the loop? Where's the loop? Where's the loop? Oh, oh! ¿Wow? Pincelo ¿Qué guay? Pincelo, además, de verdad, pincelo ¡Pincelo! ¡Jajaja! Unas, mujeres, si El cuchillico... El azul, el azul ¡Mata el azul, mata el del asesino! ¡Claro que si, mirad, ves, ves! pero como te has girado tan rapido pues asi mira mueves el raton y haces asi ah claro no lo habia pillado girando el raton p o w p o w jajajajaja madre mia chaval que cantamiento bon pero por favor tronco osea ademas que se carga de la pistola se carga de la pistola hola que tal y que color es gona pues ya cualquiera que vea cualquiera que vea tiro la prende dame las lupas azul la lupa esta muerta no no pero he relacido tios que no soy yo morsa una lupa joder macho esta rallao vayan el farm que sepa que tengo una pistola joder que hijo de perra hay dos que un pistolero se empalan de nada macho lo que pasa es que la morsa no la ha visto estoy empanado de lado a lado esta aqui esta aqui yo no le veo miralo 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 mierda sabe lo gracioso que no ah si tengo bala tanta bala a la caza a la caza que me mata que me mata al garaje si claro al garaje me he quedado solo otra vez a la churreria a las 6 sal cobarde pecado si no tienes huevos como que no tengo huevos no tienes sal pero que pero si te ha matado 10 metros has visto tu cuchillo como que tiene rayo láser no compran el Lidl igual es eso eh si yo creo que va a ser eso eh a la churreria y